He decidido seguir a... Hablando de esto, del nuevo nacimiento, de la conversión, que es importante para que usted pueda prepararse para entrar al agua, que es el bautismo en agua. Y entonces les digo, vayan por todo el mundo, el que creyere fuera bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Y ahí aparece el tema del bautismo. El bautismo, el bautismo en agua obviamente, es una de las prácticas, un acto salvador, porque es un paso de obediencia, un testimonio público de la experiencia interna de la salvación. La conversión que se ha hecho, que usted se ha convertido entregando su vida al Señor, se convierte en una nueva criatura, que el Señor le ha conferido ese don de vida. Y de acuerdo a las declaraciones de Cristo, el amor de Dios, de tal manera Dios amó al mundo que nadie se pierda, Apóstol Pablo también va a decir que nosotros tenemos que morir, y para tener esa vida nueva, ese símbolo de como Cristo estuvo enterrado, así también ha resucitado al tercer día. Entonces morir a la carne y nacer a la vida nueva. Ese es el bautismo. ¿En qué consiste entonces? ¿Qué significa el bautismo en aguas? Antecedentes del Antiguo Testamento. La figura del bautismo en agua puede hallarse en todo, aquella práctica de lavamientos, de la ley judía, de la purificación de los sacerdotes. Antecedentes, ¿no? Claramente de cómo ellos se limpiaban, ¿no? De la purificación. Así también el bautismo es un símbolo, un acto, una obediencia que se tiene que dar. Antecedentes, por ejemplo, que tenemos en el Nuevo Testamento, cuando Juan el Bautista dice que estaba bautizando, cuando sus padres, Zacarías y su esposa Elizabeth, esperaron ese hijo en respuesta de la oración, orando, y nació Juan el Bautista. Y este vino predicando como vocero de Dios, el precursor de Jesucristo. Fue llevando el mensaje donde multitudes acudían a él, dice la Escritura, y él bautizaba en el bautismo del arrepentimiento. Jesús mismo, él se acercó, venía de Galilea a Juan para ser bautizado. Jesús no necesitaba arrepentirse de sus pecados. Nosotros sí, Jesús perfecto no necesitaba bautizarse. Pero en obediencia a la palabra, en cumplimiento de la justicia divina, tenía que darse, se tenía que bautizar. En el Jordán lo hizo. El bautismo en aguas, amado, amada, es un mandato claro y algo que dejó el Señor. Claramente estamos viendo, ¿no? A pesar de los antecedentes ya descritos de la doctrina del bautismo en agua, no se originó en los modelos hebreos, ni siquiera se basó en el bautismo de Juan, sino en el propio Jesús. Marcó el bautismo, estableció dentro de su ministerio, eso es lo que estamos leyendo en Mateo 28, 19, y de predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, el bautismo es parte de la misión del Evangelio, es el mandato, es parte integral de la gran comisión que Jesucristo estableció. Marcó a sus discípulos y dijo, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y quiero abordar este tema para dejar en claro esto, ¿no?, de que Jesús marcó el bautismo. Ahora, ¿qué significa para ti, para mí, el bautismo en aguas, para el creyente? Los apóstoles recibieron esa orden del Señor e inmediatamente empezaron a ponerle en práctica, a medida que se estableciera las iglesias en distintos lugares, es un sometimiento al Señorío de Cristo. En el día de Pentecostés, ¿se acuerdan?, cuando se derramó el poder del Espíritu Santo sobre los creyentes, Pedro predicó un sermón, una prédica poderosa, lleno del Espíritu Santo, donde centenares y miles de personas escucharon en el Pentecostés. Sus últimas declaraciones revelan el valor intrínseco del bautismo en agua, y su plan de salvación, dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Así, Pedro dijo, y reciban el don del Espíritu Santo, Hechos 2, 38. Quería mencionar esto porque es muy interesante entender este principio, ¿no?, para todas las hermanas, hermanos que están ahí. Gracias, hermanos. Les dijo, bautícense cada uno para perdón de pecados. Cuando usted y yo nos bautizamos, es un testimonio público de la fe de Cristo. Tenemos el claro ejemplo del etíope que fue evangelizado por Felipe, había creído y había recibido a Jesús como en su corazón. Inmediatamente manifestó el deseo sincero de dar este paso de obediencia. Quería demostrar por medio del cumplimiento de esta ordenanza, ya que Jesús lo había salvado. Dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe, el siervo del Señor, dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Hechos 8, 37. Mire importante, creo de todo corazón. Jesucristo es el Hijo de Dios. La persona candidata, la persona que va a bautizarse y dar este paso de obediencia, tiene que estar convencido de este punto de conversión. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El bautismo en aguas es una identificación con la muerte de Cristo. Si bien hemos estado unidos en Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en la resurrección. El bautismo en aguas es una identificación con la resurrección de Jesús, sepultados con Él. En el bautismo, dice, en Él también fueron resucitados mediante la fe, en el poder de Dios quien lo resucitó de entre los muertos. Fuiste también bautizados, dice, también resucitados con Él. Inmersión. ¿No? Bien, estamos ayudando un poquito a los amigos, amigas que están tomando este paso. Ahora, ¿qué simboliza el bautismo en aguas? Es un símbolo de una vida nueva, que te convertiste, entregaste tu vida al Señor. Ahora el paso que tienes que dar es esto, dar este paso de obediencia. El bautismo es un símbolo de la muerte, al pecado y a la vida nueva. Es lo que va a decir Romanos capítulo 6, ¿no? Las cosas viejas han pasado, quedaron sepultados en el ayer. La vida del creyente es totalmente distinta, no por el bautismo, sino por la obra en la que representa el acto. El bautismo es un símbolo perfecto de la resurrección del creyente con Cristo. Eso es lo que dice Colosenses 2.12, ¿no? Es interesante porque este símbolo de la limpieza espiritual, este acto externo del bautizarse, simboliza el lavamiento espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Donde el Espíritu Santo realiza esa limpieza, esa purificación, aplicando el poder de la sangre de Cristo. Amigo, amiga, si estás dando este paso de obediencia, lo haces. Ahora, para ir terminando, porque quiero marcar algunos puntos importantes. Algunos errores, conceptos erróneos, ¿no? Que existen acerca del bautismo. Uno de ellos es que el bautismo en agua no solo no salva, dicen. Algunos insisten en que el bautismo en sí tiene poder para salvar al pecador. El hecho de bautizarse ya está suficiente, ya por más que te apartes, hagas lo que hagas. Ojo con eso, es un error. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, sí. Pero cuando nos estamos sumergiendo, todos los pecados quedaron atrás, sepultados a través del sacrificio vivo de Cristo. Y entonces anhelamos esa limpieza, esa purificación. Bueno, algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el bautismo de los muertos, donde los mormones dicen que no importa que si la persona familiar haya muerto y, bueno, los familiares tienen que bautizar el bautismo de los muertos. Eso no es así. Eso es un error malo. Para ir terminando esta pequeña reflexión, ¿no? ¿Quiénes deben ser bautizados? Todos los que están conscientes de la salvación. Muchos de los que nacieron, tanto en hogares católicos, fueron bautizados de niño, bautismo infantil. No sabían porque los chicos no han decidido. El bautismo de arrepentimiento, la fe en Cristo Jesús es necesario. Una persona que ha madurado, ha crecido, está consciente de la desobediencia y de la condena del pecado a donde nos lleva. Y los chicos no saben. Entonces, si uno ha sido bautizado de niño, puede bautizarse ahora, en esta vida nueva. ¿A qué edad, pastor? ¿A qué edad los chicos o las personas deben ser bautizados? Tomando en cuenta de lo que dijo el punto anterior, un niño no debe ser bautizado antes de que pueda actuar por sí mismo solo, porque todavía no toma decisiones. Uno de los requisitos bíblicos del bautismo en agua es el arrepentimiento. Arrepentirse, bien claro decíamos, Hechos 2.38 decía, arrepentius y bautícese cada uno. Entonces calculo que un niño no se arrepintió, no sabe el bien y el mal, entonces los chicos no pueden ser bautizados todavía. Y también dice, creer, aceptar a Jesucristo. El que crea y fuera bautizado será salvo, dice. Entonces un niño no puede todavía tomar esa decisión de su vida, porque es niño, es menor de edad. Ahora, todavía no sabe de la vida pecaminosa, de la conciencia que ya tiene de distinguir el bien y el mal. 14, 15 para adelante, de esa edad para arriba se tiene que bautizar. Los padres, las personas mayores, la iglesia no puede influir, no tiene que ser una movida emocional. Ojo con eso, ¿ah? Atención. ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir entre la conversión y el bautismo? ¿Qué tiempo usted, más o menos? A ver, el tiempo sí es necesario. Lo peor es caer en el punto, en dos extremos. Bautizarse en ese mismo día, apresuradamente no conviene, porque es como que no ha sido preparado. Ahora, esperar un año, seis meses, tampoco conviene, es otro extremo. Entre un extremo, bautizar ese mismo día, movida la emoción y porque había agua, qué sé yo, se basan en la gente, dice, pero aquí hay algo que puede impedir que sea bautizado. No sabe lo que es conversión, arrepentimiento, entrega, vida nueva, no ha sido preparado y la gente se bautiza en el momento y no ha sido preparado. Un término es, no conviene, rápido, apresuradamente, tampoco conviene que la gente pase dos años en la iglesia y no sea bautizado. Debe haber siempre, frecuentemente, los bautismos. Frecuentemente la iglesia tiene que predicar la palabra y luego bautizar, siempre. Yo, entre estos dos extremos, en cuánto tiempo, en término medio me quedo. Por lo menos a la gente, predicar, hacer entender, pasar discipulado, formarle, llevarle a puntos de liberación de las cargas de ataduras. Entre dos meses de convertido, tres meses o un mes, eso es lo aconsejable. Así yo lo bautizo. Hay que preparar. Es indispensable recibir toda la información bíblica, también de la iglesia, y preparar y estar seguro, ¿no?, en esta maravillosa experiencia del bautismo. Esto se basa en la recomendación, ¿no?, que Jesús lo hacía preparando a los discípulos, instruyendo en la conversión y luego los bautizaba. Así dice, por tanto, id y haced discípulos. Luego dice bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Por eso yo insisto a la gente que se prepare, cada uno debe ser tratado con debida consideración a las personas, a los que son candidatos, que vamos a decir, que están para bautizarse. Para terminar, métodos bíblicos en esta práctica. ¿Qué aprendemos de la etimología del término del bautismo? La palabra bautizar no es una traducción, sino es la castellanización de castellano del verbo griego baptizo, que significa sumergir, inmergir, lavar en agua. Los tejedores sumergían la lana y el hilo en recipientes llenos de tinta para teñirlos los colores deseados. Y ahí viene la palabra bautismo. Es una acción que denominaba bautizar. Todas estas figuras se utilizan en el Nuevo Testamento para describir el acto de bautizar, que da la idea de sumergir. No es aspersión, sino por inmersión. Bautismo, así rociar agua, no es válido. Tiene que ser sumergir. ¿Qué bases hay para esta práctica del bautismo por inmersión? Muchas. En los evangelios de San Juan, por ejemplo, Juan el Bautista, Jesús, los discípulos ministraban este símbolo de inmersión, donde multitudes. Jesús dice que se bautizó en un río, lo cual indica que sumergía a la persona. En el libro de los hechos, Felipe bautizó al eunuco de Etiopía, llegando a un lugar que había suficiente agua. Hechos 8.36, que leímos, ¿no? En las epístolas paulinas, Pablo habló del bautismo ilustrándolo en un acto de sepultura y resurrección, inmersión. Sepultura ha muerto y nace eso que dice Romanos 6.4, ¿no? Todo esto está en los manuales de los discipulados de la iglesia, así que hay que nomás mostrar a la gente cuando tienes que indicar sobre el bautismo. Entonces, el bautismo que vale es por inmersión, no por aspersión. Ojo con eso, sumergir, baptizo, sumergir. Es como teñir una lana para que quede el color, era sumergido, para sacar otro color deseado. ¿Qué aprendemos de esto, del uso del término la persona a bautizar, candidato? Casi siempre nos referimos a las personas que aspiran a ser bautizados. Entonces, preparamos a las personas que son candidatos a bautizar. La palabra candidato viene de la expresión cándido, que se usa entre los romanos para referirse a los que se vestían de blanco para el bautizo. La idea de este término de candidez o la nitidez de blancura espiritual de los aspirantes. El bautismo no limpia a nadie. Al bautizarse no pienses que tus pecados van a ser lavados, sino es un acto, una obediencia, tiene que ser así. Así, usted tiene que arrepentirse de sus pecados y Jesús le lava sus pecados. La sangre de Cristo lo que limpia los pecados. Es necesario este acto de entrar al agua porque es así como Jesús, no siendo pecador, se sumergió al agua por la obediencia de la palabra. Cuidado que me esté entrando al agua pensando de que es pecador y al agua lo limpia, lo lava. No, el bautizo no limpia a nadie de los pecados. Todos los que se preparan para ser bautizados ya están limpios y candidatos por la gracia purificadora de Cristo y el poder del Espíritu Santo que dio luz ha sido emblanquecido su corazón al entregarse a su vida. Lo único que usted, para distinguir del resto de la congregación cuando se bautiza, entonces optamos el color blanco simplemente porque queremos distinguir que es bonito que la gente entre al agua y salga al agua. Se tiene que preparar. El candidato es aquella persona que se ha preparado, ha entendido, ha sido entrenado para este proceso del bautismo. La fórmula, bien claro, Mateo 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sabemos la fórmula que usaba Juan el Bautista cuando sumergía a los candidatos, a las personas, Juan el Bautista. Lo más probable, porque todavía el Cordero no había aparecido, lo más probable es que Juan bautizaba en el nombre del Padre. Después ya el Hijo viene, en el mismo bautismo que Jesús está bautizando, aparece el Espíritu Santo. De ahí viene la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo está en el agua y la voz dice, este es mi Hijo amado en quien se complace para que obedezcamos todos. Hay que tener en cuenta una doctrina o un grupo que bautiza, según Hechos 2.38, solo Jesús dice, ¿no? Que Pedro bautizó en el nombre de Jesús. Es lo que dicen, hay que bautizar en el nombre de Jesús. Bueno, hay que entender lo que Dios dijo, lo que Jesús dijo. Lo que Dios dijo, los cinco libros, la palabra a obedecer, el mandato a obedecer, lo que Dios dijo para los hebreos. Y Jesús viene hablando en los cuatro evangelios lo que dijo Jesús. Y un libro de Hechos, una historia, no puede ser mandato precepto a obedecer. Porque lo que dicen ellos, Hechos 2.38, dice, se bautizó. O sea, Pedro bautizó diciendo en el nombre de Jesús. Entonces, un libro de Hechos no puede ser un mandato precepto, simplemente es una historia que no es un mandato precepto. Sino aquí hay que recurrir a los cuatro evangelios lo que Jesús dice. ¿Y qué dijo Jesús? Marcos 16.16, Mateo 28.18.19. Aunque muchos van a decir, pero esos textos bíblicos están fuera porque fueron añadidas, etc. Vamos a entrar en debate porque daríamos lugar a usar otras cartas, otras partes de la Biblia y que no sean mandatos preceptos a obedecer. Aquí hay que entender cosas interesantes, ¿no? Lo que Dios dice, lo que Jesús dice. Lo que Jesús dice viene, digamos, reflejando lo que el Padre dijo, trayendo, actualizando, declarando el nuevo mandato. Y lo que dejó claro como mandato, como fórmula, el bautismo en aguas, que tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que los tres participan en el plan, en la redención del pecador, del hombre y en la salvación. Y en el convencimiento que el Espíritu trae para convencer al pecador. Entonces, Dios es uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No porque seamos trinitarios, no porque somos católicos que dicen hay que bautizar en esa fórmula de la Trinidad. Que se trajo una confusión también. Pero acá, bien claro, es la gran comisión fue dicha por Jesús. Estableció esta ordenanza del bautismo. También dijo la forma. La fórmula es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia primitiva lo ha estado haciendo bajo esa fórmula. Recomendaciones prácticas para el bautismo. La actitud. ¿Cuál es la actitud hacia el acto del bautismo? ¿Por qué se va a bautizar usted? Es la pregunta que le van a decir dentro del agua. ¿Por qué quieres bautizarte? ¿Lo hace solamente por cumplir, por cumplir esta ordenanza? ¿O realmente es el deseo de tu corazón? Amarlo a Dios y que esto no sea solo una emoción, sino que sea todos los días hasta que Cristo venga. Porque dentro del agua le van a preguntar, ¿por qué quieres bautizarte? Y tu declaración de fe debería ser porque amo a Dios, porque acepto el plan de salvación. Estoy arrepentido de todo lo que he hecho y ahora confieso que Jesucristo es el Señor. Y voy a seguir todos los días de mi vida. El acto del bautismo. ¿Cómo realizar el acto del bautismo? Ya que en un bautismo, tanto, algunos se debatan de que tiene que ser agua, Jordán, agua corriente. Algunos dicen que no sirve, por ejemplo, el pilonchito o el agua estancado, que no es corriente. Tiene que ser Jordán, un río o un mar. Buscando pelo en la leche, ¿no? O sea, siempre buscando distinguirse. Lo que dice es agua. ¿A qué hay agua? ¿Y cómo bautizaría, por ejemplo, lugares en India, en África, si no hay agua? Escasez de agua. Todo elemento que sea H2O o una mezcla. He visto gente bautizar donde no hay agua. En turriles he visto gente que bautizan en una agua turbia o agua estancada. Entonces, para no estar haciendo doctrina de la forma, de la forma, del elemento, acá lo que es necesario cumplir el Evangelio. Dijo agua, no dijo río, no dijo vayan y que eso sea agua corriente. Dijo agua, listo, agua. Y no dejar pasar porque hasta que yo vaya al río, hasta mar o mar, río, corriente. Hay iglesias que lo hacen un fin de semana, de pronto hacen tipo salidas, acá a Río de la Plata o a Quilmes. Y si no se tiene, no por eso no se va a bautizar. No podemos hacer doctrina del agua. Acá es la doctrina del bautismo. Por inmersión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en obediencia al mandato. Entonces, no hagamos doctrina de la forma, del elemento. Ojo con eso, ¿sí? Y tiene que ser un agua para ser sumergido, sepultamiento adentro, como dije, el agua que sea de cintura para abajo. O si puede llegar de cintura más arriba, mejor. Pero eso, para sumergir, ¿no? Para sumergir. El ministro pone su mano, ¿no? Y a la persona, al candidato que se está bautizando, para sumergir, ¿no? Para sumergir, puede ser sentado, o adelante, o atrás, tampoco vamos a hacer doctrina de eso, pero la cosa es que tiene que sumergir y tiene que decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿Jesús bautizaba? No, Jesús no bautizaba. Él fue bautizado. Sus discípulos bautizaban. Jesús no bautizó ni uno. Muchos dicen, por ejemplo, tiene que ser un pastor, no puede ser un hermano que bautice. Pero yo prefiero que sí, el ministro que va a ceremoniar este acto, que sea un ministro ordenado por Dios, ¿no? Que sea público, un acto público, porque un pastor es el que predica públicamente, el que casa, el que ministra, el que lleva la palabra, el que encomienda. Entonces, es mejor que sea un ministro que ha recibido esta instrucción de predicar, de ministrar. Que si usted se está preparando para bautizarse en obediencia a la palabra, hágalo. Algo que también aclaré, que nosotros no creemos, yo al menos no creo en rebautismos de colores, porque hay gente que quiere bautizarse, cree y confunde de que, bueno, voy a tal denominación, y a veces los pastores dicen, sí, vos viniste de otra iglesia y te bautizaron mal, o porque no te explicaron, no te enseñaron bien, acá tienes que bautizarte. En esta denominación, para pertenecer a esta denominación. Ojo con eso, porque no es así, no es bíblico eso. No tienes que hacer una colección de iglesias visitadas y una colección de bautismos que has pertenecido. Bien claro, dice, una sola iglesia, un solo señor, un solo bautismo. Eso ya aclaré muchas veces. Que Dios les bendiga, espero que usted que es líder, usted que es hermano encargado, en los manuales de la iglesia que usted ha recibido, instruya, es lo mismo que dije, pero a fondo, a fondo, con textos bíblicos, explicando, lo haga y traiga el domingo a los candidatos a bautizarse en la congregación. Un bautismo público, no un bautismo privado, público, sí, atención, donde su fe, que dijo amar a Jesús, decidirse por Jesús, la decisión interna, que quede demostrado en un acto público, que usted lo hace. ¿Por qué hay que ser público y no puede ser privado? Y tiene que ser público y mi declaración de mi fe, porque si usted ya lo hizo internamente, su declaración de fe, de aceptar a Jesús, amar a Jesús, aún así sea pecador, ahora creyó en Jesús. Y si usted cree, porque ¿quiénes tienen que ser bautizados? Los que creen en Jesús y deciden caminar en esta vida nueva, bien pueden bautizarse. Ya expliqué, no hay que rebautizarse, sino una sola vez, ¿no? Ya también expliqué que si fue bautizado de niño, bueno, ahora debe hacerlo, porque usted no ha elegido, no ha decidido, no sabía el bien y el mal. Ahora que sabe, entonces tiene que bautizarse. También hay que diferenciar, que de niño no sabías, pero también la forma, si te bautizó un sacerdote o un cura, hizo por aspersión, o sea, te tiró agüita por encima, te roció nomás. Pero acá es sumergir. Los que recibieron bautismos por aspersión, tienen que hacerlo como Jesús se sumergió en el Jordán. Todo su cuerpo, ni un pelo seco, sumergir, como le expliqué, como la lana, ¿no? Que tiñen, la gente que tiñe sumerge para sacar otro color. Señor, el bautismo me hace miembro, te hace miembro del cuerpo de Cristo, no de una denominación, porque las denominaciones nos salvan. Que sí tiene que estar en el cuerpo de Cristo. Tampoco puede estar usted bautizado y se va a su casa, y bueno, después, bueno, solo online, o porque participo de aquí para allá. No sirve. La iglesia es visible, local. Cumple la función de ser luz en un lugar. Usted tiene que pertenecer a un rebaño, a un cuerpo de Cristo. En ese sentido, sí te hace miembro del cuerpo de Cristo, porque te da beneficios de que si estás bautizado, vas a poder participar de la Santa Cena, que es otro mandato. Vas a poder participar como cuerpo de Cristo que desarrolla local, visiblemente, una iglesia. Y te da acceso a los dones y ministerios. Es un requisito también a la vez. ¿Por qué? Porque te van a decir, vos estás bautizado, sí. Bueno, entonces un requisito para que vos puedas aspirar a más a los ministerios. Es necesario, por ejemplo, para que seas mujer, seas bautizado. Para casarte, seas bautizado. Por ejemplo, para predicar, seas bautizado. Para visitar, orar por los enfermos, seas bautizado. Para ser discípulo de Jesús, es necesario un requisito indispensable, sí o sí. Y es un mandato del Señor. Y tiene que hacerse. La iglesia, ¿qué tiene que predicar? Ahora, defender el bautismo una vez que se bautizó, porque la gente por emocionarse se bautiza bien, pero después se aparta. Pero lo que hay que hacer es una iglesia de mantener a la iglesia a los bautizados en santidad. Y eso significa que no vamos a vivir en el libertinaje. Ojo con las doctrinas corrientes de apostólicos proféticos que ya también dicen que hay que domarlo a Dios porque yo soy el rey y el príncipe y Dios me tiene que dar. Es porque declarando, diciendo. Ojo con esa desviación también. Lo que hay que mantener es que a los creyentes bautizados hay que mantenerlo en una doctrina sana, la doctrina de Cristo. Que Cristo viene a rescatar a la iglesia y llevar a la iglesia, pero la iglesia tiene que estar sin mancha y arruga. Porque no es solo pasar por las aguas, después, bueno, listo, andate a la casa, total, la salvación no se pierde. No es con eso. Sí, la salvación por defecto no se pierde, pero sí la comunión se pierde. La comunión. Tu estado como cristianos. Porque hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales. Entonces, si bien no se pierde la salvación, el hecho del bautismo, usted al bautizarse no pierde, pero sí puedes perder la comunión con Dios. Acá es importante tu andar. En muchos, el andar en Cristo les delata una verdad que están andando mal en la carne y han caído en la gracia y ahora quieren hacer de vuelta, ¿no? Dice, pues, hagan primeras obras dignas de arrepentimiento, vuelvan de vuelta. Bueno, entonces mucha gente confunde esa parte, dice, no, caí, me aparté, volví al mundo, necesito volverme a bautizar. No, no, no. Lo que usted necesita es reconciliarse con Dios. No necesita bautizarse de vuelta. Porque el bautismo no salva por sí misma. No es un acto. Si bien acompaña el plan de salvación, parece sí que es una salvación por obra, porque tiene que hacerlo, pero en realidad un significado espiritual profundo. Lo que significa. La gente tiene que guardarse en santidad, buscar al Señor, apartarse del pecado. Porque dentro de la iglesia, de este barco de la iglesia, que somos miles y miles, hay mucha gente bautizada, que viven en la carne, apartándose. Y van de aquí para allá a ver qué es lo que le puede salvar. ¿Qué más puedo hacer? La salvación por obra. ¿Qué más puedo hacer para salvarme? ¿Qué más me puede ayudar para alcanzar, purificarme? Entonces recurren y hay malos predicadores. Dicen, no, sí, usted se apartó. Entonces necesita bautizarse de vuelta. Vamos de vuelta al agua. No. Lo que usted necesite es reconciliarse y de verdad de una vez entregarse al Señor, alma y cuerpo, espíritu. Y esta vez no apartarse. Porque conozco mucha gente que pasó por las aguas del bautismo, montones, pero de esos montones que han pasado por las aguas del bautismo, no son creyentes veraces, maduros, que hacen prevalecer su salvación y guardan. Claro que vamos a tener luchas, tentaciones, caídas, pero acá lo que hace falta es ser valiente y mantenerlos en esto que es el ejército, la línea, la iglesia, mantenernos. ¿De qué sirve bautizar cantidad? Lo que acá siempre apelo es a la calidad de creyentes, verdaderos, que antes de entrar al agua no se estén emocionando porque la amiga se está bautizando, porque me dice el líder que me bautice, que me está animando. Es una decisión personal que nadie te tiene que influir de que te bautice. Usted tiene que ser enseñado, sí, preparado, sí, pero acá no tiene que estar impulsando a nadie para que te bautices, para hacer cantidad, números. Acá lo que apelo es gente que de verdad ama al Señor y se ha convertido a Cristo y tomó la decisión y esa decisión es personal, el libre albedrío, personal. Nadie me obliga, nadie, sí, me animan, me enseñan, sí, hasta ahí, pero la decisión de entrar al agua yo decido, no jueguen con mi decisión, es personal, que nadie me influya, yo decido cuando bautizarme, pero que no pase como te dije, ni tan pronto, ni tan tardo, que sea un término medio, que seas preparado y que tú entres al agua porque entendiste el mandato, el orden que es ir y predicar del Evangelio, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios bendiga tu vida, que el Señor siga alentando su vida, su espíritu y esta decisión más importante de tu vida, aceptar a Cristo y bautizarte es sólo de valientes y los valientes heredarán el reino de los cielos. Que el enemigo no le arrebate esta bendición, hay agua, el domingo va a haber agua, si quieres ser bautizado, si entendiste, si estás discipulado, si estás formado, compenetrado en la palabra y quieres dar este paso de obediencia, hazlo, te invitamos, estamos en Lautaro 1670 Capital, domingo a las 10 de la mañana, Gloria a Dios. No vuelvo atrás.